La VEDA es un sistema que adoptó el gobierno para conservar la especie de bagre rayado o pintado. Esa fue nombrada en el 85, 87, la nombró cuando esa era inderena. Entonces, por ejemplo, la pesca del bagre un mes, cuando era la pesca de mayo y septiembre, octubre. De 15 a septiembre a 15 de octubre. Aquí la mayoría de nosotros, los de Azopescar, pues respetamos la VEDA gracias a... Estamos haciendo unos contratos de una reforestación, una limpieza. Por lo tanto, pues nosotros los de Azopescar estamos muy agradecidos con el señor Feibero Rea, actual alcalde de Puerto Boyacá. La cual, pues, mil y mil gracias por habernos tenido en cuenta. Invitar a los compañeros, todo pescador, todo compañero pescador, que respetemos, por favor, la VEDA. La VEDA hay que respetarla porque es... Para ver si aumentamos más la cantidad del bagre. ¿Sí? Que ojalá Dios quiera que todo el mundo nos pongamos de acuerdo y seamos conscientes de lo que estamos haciendo con el pescadito, con el bagre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!